Música Música ¡Venga! Esta fecha, rebarcada de los amigos Bueno, ya celebramos esta tarde aquí sale una victoria el pueblo más bonito de todo el mundo Les avisamos que no tengan miedo a bailar Traemos aparato para checar el apreciado Sonia Todo tendría que conseguir No tenga el trance del sistema de acuerdo Todo el servicio Se propudió tener todo Primero se cae La hija tiene uno Pero ahora hay que ser uno especial Puedo ser alcalde para su abuelo también Los que hubieran de la casa Me parece que es unimiento En el canto amigo, la abogadora de la Gaza, la señora Tini, Ganses y esposa, vale, que nos da más a su pareja de este posible evento para ustedes, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, de ayudar a todos los niños, y un regalo que nos da un pueblo en este día especial del anciano Meno. Pues para don Cruz, de la Gaza, le parte su miento, la abogadora de la Gaza, de la Tini, Ganses, en una de las personas, por ejemplo, queremos la melodía, vamos a presentar a nuestro hermano Gilman, a ver si ya saben, la música, ¡ahora! ¡Oh, ah, ah! ¡Mirad! ¡Mirad! Ahora yo voy a poner el mundo, que se está ahí. Una mosca para me cataré, me cataré, me cataré. Una mosca para me cataré, me cataré, me cataré. Una mosca, una mosca, una mosca para me cataré, no para nada. Una mosca, una mosca, una mosca vestida de mujer. Una mosca parada en un jardín, en un jardín, en un jardín. Una mosca parada en un jardín, en un jardín, en un jardín. Una mosca, una mosca, una mosca parada en el jardín. Como ven, una mosca, una mosca, una mosca tocando en el jardín. Una mosca, una mosca, una mosca. Una mosca, una mosca. Una mosca, una mosca. Una mosca, una mosca. 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 Una mosca, una mosca, una mosca, una mosca, una mosca. Una mosca, una mosca. Una mosca, 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 una mosca. Y en mi nágras En nombre de compañías Es de la provincia de todos Es de ser una monita de fiesta De puro amor Porque esto es puro amor Esto es Gens Trenic, es puro amor Ya dieron muchas cosas por nosotros Ahora no te darles a ellos también Un abrazo, un beso Un abrazo, un abrazo a todos ustedes Por estar aquí Ya con eso en que dan Si no hagan el premio, no importa Esto es lo único La unión y la convivencia social Para todos ustedes Y sus humildes Vamos a ver los humildes que tengan salida Se llama, para que sigan bailando también Tampico hermoso para ustedes Gracias Elласти� y mor합니다 Oh, hola $3, Eva Goes a la cara Y en el mensajiro Mova y su predictor Y la corriente Con el premio, no importa Pa no importa Y son Todos los méritos que tiene a su favor He decidido con poemas ensalzadas Los beneficios de acuerdos igual Como en un sueño, por medio de esta rima y un tantito Globó en un lugar de tu familia El aire se hacía hasta el mandor La unión y mi mamá Son tus campiñas dentro de la sublimón Mieres de ofreza y encuentras cohesión Con tus riquezas que tienes alrededor Eres orgullo de toda la nación Mieres de ofreza y encuentras cohesión Mieres de ofreza y encuentras cohesión De una gran magnitud Todo el tesoro perdonero del país Está situado en tierra de verano Mieres de ofreza y encuentras cohesión Mieres de ofreza y encuentras cohesión Mieres de ofreza y encuentras cohesión La pobreza es feliz De espíritu, de muertos y igual Solo Dios ha nacido, un día yo volveré Y de tan fin como siempre me he de acordar Y por lo que era mis recuerdos enviaré Y arriba Sabina Victoria Pura gente buena, pura gente de corazón, de amor Y tiene mucho que dar todavía Felicidades a todos mis amigos compañeros de La Malducción Pura felicidad Estamos aquí acompañando en esta bonita fiesta A ustedes con todo cariño De parte de la presidencia municipal aquí de San Cristóbal El señor alcalde y su esposa Y el divo exactamente Está la reina del divo Están las princesas Todas trabajando con un solo brazo Felicidades a todos Continuamos amigos Los dedos del ánimo Con esta melodía nos están pidiendo un ratito Para que sigan bailando A ustedes Esto se llama La espirita Para que sigan bailando Ánimo Felicidades Bailando Venga ¡Venga! Que me estás matando, que me estás acabando, ahora mi juventud Quisiera haberte sido un día, y pagarte con una traición Eres como una espirita, que se me ha grabado en el corazón Suave que me estás sacando, que me estás matando de pasión Suave que me estás sacando, que me estás matando de pasión Yo no siento por mi gusto ese pensamiento que me da el poder No me importa lo que me hagas un beso, vive toda mi emoción Y que pase lo que pase, que se me ha hecho amante, eso va a ser de ti Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando, que me estás acabando con tu juventud Quisiera haberte sido un día, y pagarte con una traición Eres como una espirita, que se me ha grabado en el corazón Suave que me estás sacando, que me estás matando de pasión Suave que me estás sacando, que me estás matando de pasión Yo no siento por mi gusto ese pensamiento que me estás matando No me importa lo que me hagas un beso, vive toda mi emoción Y que pase lo que pase, que se me ha hecho amante, eso va a ser de ti Aunque yo quisiera, aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando, que me estás matando con tu juventud Quisiera haberte sido un día, y pagarte con una traición Eres como una espirita, que se me ha cerrado en el corazón Suave que me estás sacando, que me estás matando de pasión Suave que me estás sacando, que me estás matando de pasión Hijaos models Oh revival ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal va a bailar? Oigan, y ahorita hay que ir a la casa de las mujeres que digan el señor Echeme tortillas, dame la cena, no, 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 no haga nada No señor, está prohibido Hay muchas tortillerías Felicidades a todos amigos, de la noche Muchas felicidades, muchas gracias Muy buenas noches Hola a todos Gracias a todos Precientes y muchos amigos ¿Vos serán mayores? No, es muy mayores Arriba de 90 años fácilmente Hay personas al arriba de 90 años Si, ¿no? Sí Lo que os digo No, 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 no Con la melodía simcónica también de montañas de arco grabado en disco 103 en el 90 también lo grabamos esto se llama las corredoras para que sigan bailando y 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